Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén muy bien Vamos a continuar con el siguiente nivel Bien, acá estamos en el siguiente nivel, ok, siguiente video Con un nuevo, bueno no son nuevos, son los mismos, el zombie colgado, el zombie con escalera, escalador, el zombie puta Bueno, como ven, no sé realmente si son, no, creo que me he confundido en el nivel anterior por haber dicho que eran naranjos Pero en realidad no son naranjos, si le llegan a hacer un pequeño zoom a esto, llega a verse que son pelotas de básquet Tienen sus propias líneas, sí, son pelotas de básquet, o sea que bueno Sí Ok, bien, vamos a seleccionar las plantitas, ok Virasol, girasol Lanza maíces, esta vez vamos a hacer un poco variado Bueno, vamos a seleccionar esta vez estas plantitas Ok, vamos a por ellos Listos, listos, preparados a plantarlas, ok Como siempre, doble fila para empezar Doble fila de girasoles Bien Ok, vamos a empezar con esta muy super defensa Y como verán, tendremos que resistir tres banderitas, que esto se va a hacer bastante extenso Se va a hacer sencillamente extenso Ya verán por qué, porque se va a hacer en varios minutos, no sé cuánto, pero va a tardar bastante Ok, vamos a empezar con coltapultas Bueno, yo creo que con cinco coltapultas líquidas La segunda La tercera La cuarta Y la quinta Sí, todavía quedan con cinco Bueno, no es que no lo recuerde Es que simplemente ya lo había jugado hace muchísimo tiempo Y en el año 2013 ya eran super fanático de este juego Me la pasaba jugando Digamos que este juego era parte de mi infancia Es por eso que hice tanto Recuerdo que en el día Podía pasar todo el modo aventura dos veces Creo que tardaba alrededor de dos horas y algo Creo que dos horas y treinta minutos No recuerdo muy bien eso Pero sí, tardaba bastante Y más para hacer, eh, recolectar moneditas para comprar en la tienda Así es, bueno, se la va a comer, se la va a comer No, 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 no Terminan comiendo nuestra planta F, por eso Bien, ahí estamos Vamos a completar más Esta vez con lanzamaíces Lanzamaíces Coltapuntas Bueno Otra vez lanzamaíces Ok, vamos a seleccionar la lanzamaíces Perfecto Acá vamos a plantar justamente esto Como les decía Como les decía anteriormente Perfecto Perfecto Bueno Qué malvados Casi se toma nuestra plantita Bueno Esto no le va a hacer mucho Bueno, así que F por esto Mientras más daño reciban mejor Bien, vamos Vamos con más plantitas Más macetas Más plantas Para tener una planta De repente Nos quedamos sin soles Pero bueno Ya vamos a tener algo Como para quitarle la escalera A esos hornos Escaladores Y también a A otros hornos Que creo que había otro más común Ahí Que era Y un caracol Ok Vamos con más coltapuntas Escalador Está Ascalador Todavía, ¿no? Vamos con más coltapuntas Lanzamaíces Perfecto Justamente Por acá Seguí Ese zombie Que no necesitamos tanto Bueno, no seleccioné a la plantita Para planta Es justamente esa planta Que protege a nuestras plantitas Pero sí Lamentablemente Va a destruir A nuestra vida Sobre Así que F por esto Lo acaba de destruir Llegamos El par Bueno Al menos ya Tenemos más plantas Vamos a Seguir plantando más Coltapuntas Muy bien Ok Tenemos tres Menos más que acá No tenemos un virasol Porque Si no estaríamos Volviendo a plantar un virasol Por acá Vamos a Vamos a Coltapuntas Así que F por eso Vamos a Plantar otro Samaya Completamos Todo O sea Tenemos todo Vamos a Completar El virasol Por ahora Creo que no No va a La falta Bueno Es por esto Perrecito El zombie Colgado No tenemos Ni siquiera Una violencia Que proteja Nuestras plantitas Pero por el momento Nos está robando Nuestra El virasol Eso es un Llego Ok Vamos a Seguir plantando Más Lanzamalices Bien Perfecto Ahí está Vamos a Plantar más Calabazas Para esta Defensa Y para esta Para esta Quinta Quinta Defensa Para no Operar Nuestras plantitas Vamos a Último Virasol Está acá Ok Muy bien Segura Si planta Nunca Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Detrás Lo que vamos a hacer Ok Vamos Vamos a tratar Lanzas Que Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Nuestro Virasol Bueno No lo logro Afortunadamente Aún sigue con vida Nuestro Virasol Bueno Está recargándose Otro Para poder Nuestro Ver Para que Terminado Pues Son Mi punta que lamentable pero bueno es que podemos plantar inmediatamente como el rey bueno acá no podemos hacer es por esto acá necesitamos a menos me lo voy a estaríamos bien sobradísimos es la mejor plantilla de todo el plantas con razón es uno aunque tiene un costo Súper alto, creo que eran 300 de soles, si me habéis recuerdo Creo que no se llevó a nuestra masa, va a ser una verdadera lágrima Bueno, qué bueno, no se llevó a nuestra masa Ok, digamos que va a eliminar, no va a eliminar, lo eliminó Lo eliminó, no, no lo eliminó Bueno, no se cuantos tiros, con cuantos tiros he conseguido A nuestro lanzamiento se va a llevar Bueno, cracks, les dije que esto iba a ser un poco extenso, pero Vamos a seguir plantando otra semilla Como para destruir a todos los sueños, así que no destruir a todos los sueños Ya vamos a ver cómo lo logramos Vean, esto va a atacar, termino y voy a eliminar a la pantalla Su sueño es el que va a terminar de eliminar nuevamente Sí, se terminó eliminar Súper jefe por esto Una calabaza feo que basta Ya tenemos suficiente Solo queda el último zombie Desbloqueamos una nueva plantita Completamos este nivel Sin problema Vamos a agarrar esta planta Que me imagino que ya sabrán cuál es Y es una nueva planta margarita Produce monedas de oro y plata Bueno, cracks, con esto terminamos Espero que les haya gustado Si les gustó, denle manita arriba Y suscríbanse al canal No se olviden de compartir con sus amigos Les mando un gran saludo a todos Se cuidan, se bañan Adiós